Nadie le ha importado lo que yo he pasado Digo la vida aquí en el barrio Tomando tragos amados Nadie le ha importado lo que yo he pasado Vivo la vida aquí en el barrio Tomando tragos amados Esos tragos yo tomé Para poder andar al cien Ni que le importa a ustedes Ni que me importa a mí Si no les gusta como soy Con que yo me sienta al mil Vengo aquí detonando Bang, bang a tu cráneo Bang, bang por ser falso Puras rimas son las que yo he disparado Para cantar con madre No tienes que andar drogado Pura maldad Por estos lados Por estos lados Yeah En nuestro barrio puro real soldado Pase por estos lados Para que veas puro locote En las banquetas Tumbado a diario Y por aquí seguido se oyen las torretas Pase por estos lados Para que veas puro locote En las banquetas Tumbado a diario Y por aquí seguido se oyen las torretas Nadie le ha importado Lo que yo he pasado Vivo la vida aquí en el barrio Tomando tragos amargos Si a nadie le ha importado Lo que yo he pasado Vivo la vida aquí en el barrio Tomando tragos amargos Si a nadie le ha importado Lo que yo he pasado Vivo la vida aquí en el barrio Tomando tragos amargos Tomando tragos amargos Es el barrio bajo Es el reto que me se va Tomando tragos amargos